Y hola que tal a todos, es RyokateX aquí comentándoles y trayéndoles una nueva parte de Mario Party 1. En la parte pasada pues terminamos con el tablero de Bowser, Magma Mountain, y descubrimos de que Bowser está enfurecido y ha robado nuestras estrellas. Y para ello tenemos que ir a luchar contra él, ¿será que lo derrotaremos esta vez? ¿Será que esta será nuestra última batalla? Descubramoslo a continuación, así que vámonos Toad, y no quiero escuchar reglas, aunque sí como mencioné en el tablero pasado, lo siento, no había mostrado nunca el tablero de las reglas. Ok, un jugador porque soy Forever Alone, ok, para este tablero, no me acuerdo quién quedó en último, creo que fue Wario, no recuerdo, bueno, voy a traer a Mario. Y los dos que no vinieron del tablero pasado que fue Luigi, Yoshi, y pues Wario porque creo que quedó en último si no estoy mal, si no estoy mal. Tal vez me esté equivocando y si me equivoqué, lo siento. Ok, chicos, ha llegado el momento de llegar, de llegar, al momento de llegar, claro, ha llegado el momento de entrar a nuestro siguiente tablero, Eternal Star, la estrella eterna. Al fin, el último desafío, recupera las estrellas robadas. Ok, la dificultad de 3, not bad, y como siempre 20 turnos y una hora de grabación a partir de ahora, genial. Eternal Star, cool. Ok, veo dibujitos, crayolas, destrucción, espacio, Bowser, Bowser, hablando de él. Ok, ahí está Bowser, no sé qué estará viendo. Oh, pero aquí está Koopa, hola Koopa. Bienvenidos todos, yo seré su guía por octava vez, Koopa Troopa. Ok, estamos en una estrella gigante. Esta estrella fue destruida, bueno, destruida y quebrada, es casi lo mismo, por Bowser. E incluso dibujó grafitis en ella. Y, oh no, has invocado al mismísimo Bowser. Esto no se puede permitir. Si le pongo los ojos en Bowser, juro que... Bowser, jodete, concha tu madre. Ok. Ok, hace tiempo no los veía. Yo soy Bowser. Regresé del fuego y no quiero venganza. Claro, no quiere venganza. Guiño, guiño. Ok. He esparcido todas sus estrellas, sus preciadas estrellas que han recolectado. Uajajajaja. Si quieren recuperar esta... Si quieren reparar, perdón, esta gran estrella, traten de recuperar sus estrellas robadas. Ok. Ok. Pero... Para poder viajar por toda esta estrella rota, deben usar mis máquinas de transportación porque no hay otra forma. Pueden descubrir el patrón. Posiblemente. Y ni siquiera podrán encontrar a todas de aquí. Para conseguir una estrella deben derrotar a mis secuaz. Ok. Es muy... Tengan mucho miedo. Ven, ven, mis secuaz. ¿En serio es esto secuaz? Qué miedo. Que no da miedo. Ok. Él es mi secuaz. Baby Bowser. Ok. Te dejo el resto a ti porque me duelen las piernas y me las iré a remojar. O iré a ver qué es lo que haces desde acá. Ok. Guajajaja. Yo soy el maligno secuaz del malvado Bowser. Baby Bowser. Y prepárense para los problemas. Eh... Veamos. ¿Qué sigue? Ah. Debemos determinar el orden. Ok. Y en esta vez voy... En... Ter... Segundo. Sí. Ese es un nuevo número. Ter segundo. Ok. Mario va en segundo. Josh en tercero. Y Wario en cuarto. Ok. Nos darán las monedas porque es un milagro que nos da unas monedas. Ok. Escuchen este remix. Ok. Los Baby Bowser han sido colocados. Cada uno de esos Baby Bowser tiene una estrella. Tiene... Bueno. Son siete Baby Bowser y ambos tienen una estrella. Si quieres la estrella... Lo siento. Si quieres la estrella tendrás que derrotarnos a los... Tendrás que derrotar a los Baby Bowser. Bueno. Buena suerte. Escuchen la canción. La canción es hermosa. Y al parecer... Luis quería una estrella. Pero no pudo. Y eso no es bueno. ¿Qué es lo que pasa si cae sin una interrogación? Ok. Nos adelantó un espacio más. Genial. 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 Que hermosa canción. Ya quería comenzar con ese tablero. En serio. Ahí pueden ver todo. Estamos en una estrella. En el espacio. Se podría decir. Eh... No sé cómo funcionan estos teletransportadores. Porque... Por lo que tengo entendido... Los cables que ven ahí. Son como que los conectan con eso. No estoy seguro. Igual puede que hay uno... Por ejemplo. Creo que este. Te lleva hasta el inicio. Si no estoy mal. O era el de atrás. Ok. Les voy a mostrar un poco más de... De lo que hay en este tablero. Porque dudo mucho que lleguemos hasta cerca. Y mira. Ahí hay un... Ese estuvo en el de... Peach Bird Decay. Que está Boo. Que está Bowser. ¿Qué es lo que tiene ahí? Es como... Pintura. Podríamos decirle. O bueno. Y teníamos aquí más dibujitos. Dibujos. Cables. Un cable que va hacia abajo. Hacia el espacio. No me pregunte cómo. Y eso es todo. Lo que... Oh no. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el... Tiempo? Oh no. Espera. Ah sigue corriendo. Ok. Y ahora les voy a mostrar... Cómo es esto. Y ahí están los 7 Baby Bowser. Eh... No sé qué pasa si recolectas los 7 Baby Bowser. O sea. Nunca lo he logrado... O sea. Descifrar así. Pero nunca he llegado a la conclusión de terminar los 7. O sea que los 4 que estamos acá. Agarremos los 7 Baby Bowser. Pero ya veremos. La música me encanta. Este tablero es uno de mis favoritos. Aparte el de Mario Rainbow Castle. Eh... Es uno de mis favoritos la verdad. Y... Creo que este sería como el primero. Yo lo pondría como primero. En serio. Ah... Necesito ganar el siguiente mini... Oh no voy a poder. Ah bueno. Ya no importa. Ok. Si es que si ganaba el siguiente minijuego... O sea. Dependía de que... De que que iba a tocar. Porque... Eh... ¿Cómo se llama? Porque si yo ganaba iba a tener 18 monedas. Casi digo estrellas. ¿Por qué esto se va por arriba? No entienden que vamos a volver al inicio. No entienden que esto... Ah... Well... No entienden que esto... Esto es de comprar 20 estrellas. Y ahorita que lo recuerdo... Para conseguir la estrella de Baby Bowser es difícil. Bueno no tan difícil pero... Por ahí va. Ok. Yoshi va solo. Yo creo que... Espera. Crane Game. Yoshi dime que iras por el cofre. No quiero apretar el botón A como un enfermo. Por favor. Eh... 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 Ok no. ¿Qué fue eso? Oh well. Ok. Titi. Eh... Wario está detrás cero. Irás por mí cierto. Oh. Ok. Irás por el cofre. Yay. Entonces me voy a mover solo por el cofre. Pero no voy a presionar el botón A como un enfermo. Así que... Voy a moverme. Ayoyachi. Eso se ve tan raro. En serio. En... En comparación a otras cosas. Ok. No voy a comentar más de eso. Ok. ¿Y qué les puedo contar chicos? Bueno. Oh. Allí. Bueno. Hoy es... 21 de noviembre. Oh. El bloque es menos. Qué pena Luigi. Ay. Eh... Hoy es 21 de noviembre. Y... Y casi digo 20. Eh... Que... Que... Otra vez va a caer en... Dejen de ir a ver a ese baby Bowser. Ok. Es la segunda vez que Luigi va por ahí. Es la segunda vez que Luigi cae ahí. Concha de tu madre. Ya Luigi. Deja de ir a ese lugar. Ya bueno. Eh... Les decía... Les iba a contar de que... Ayer... Vamos por arriba. Demonios. Bien. Eh... Les iba a contar de que... De ayer... ¿En serio? Bueno. No importa. Eh... Ayer... En mi casa. En el techo. Como nosotros tenemos como una lámina. Que... Es como... Rara. Eh... ¿Cómo podría decirle? No estoy seguro. Eh... Es como... Para... No sabré cómo decirle. Tal vez encuentre una imagen aquí. O algo. Es como que fuese de vidrio. Por decirlo así. Pero es una lámina. No sé si en las casas... Algunas casas las tendrán. Pero... El caso es que ahí estaba un gato. Y... Ya he tenido como... Malas experiencias con eso. De que los gatos se pongan en esas láminas. Porque las láminas a veces como no resisten. Y ese gato tuvo fortuna de no caerse. Eh... No sé qué habrá estado haciendo ahí. Porque estaba bien cómodo. No le importaba si se iba a caer. Eh... A ver... Vamos a concentrar. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta. Esto salió tan mal. Ok. Finish. ¿Saque 81? ¿En serio? Ah... No sigan, eh. Creo que si sacas menos de 80... Pierdes. Pero... ¿Cómo puedo sacar 81? Si lo hice casi... Casi pegada a la línea. Ah... Demonio juego. No me quiere. Oh, bueno. Oh, y les sigo... Les... Les comento que sigo adorando esa canción. Y seguirá intentando por arriba. Ah... Genial. Además ahí está... ¿Quién está ahí? Ahí está Yoshi. Um... Oh, saco un 6. Eso ahí depende si gano la estrella. Porque... Ya verán aquí el método para ganar la estrella. Hola, Baby Bowser. Oh, ¿tú quieres una estrella? ¿Tú quieres esta estrella? Pues... No te la daré tan fácil. Así que no sé qué dijo. No logré entender. Ah... Es una batalla. La persona con el mayor número... Ganará. Ok. No será tan fácil... Los bloques... Bueno, no solo son 8, 9 y 10. Pero... Uy, 8. No saques 9. ¡Oh, gané! Genial. Ok. No puede ser tan difícil. Pero... Si es tedioso llegar a atinarle... A un número alto. Si sacaste 10... Ah, mira. Un chance time había ahí. Ah, mira. Me lleva hasta... Hasta otro Baby Bowser. Lo malo es que no voy a poder... Ah, demonios. Uy, qué pena. Yoshi va a haber un chance time. En serio. ¿Qué es lo que hay en la caja de en centro? ¡Ay, no! Una estrella ahí en el centro. ¡No! ¡Yoshi! ¡No! No diré nada. Desgraciado. Ay, la vas a pagar, Yoshi. La vas a pagar. Fue como algo diciendo... Oh, me has robado mi estrella. ¿Sabes qué? Sería una lástima que te colocara... Como en chance time. Oh, qué pena, Wario. ¡Do I miss! No me voy a molestar por eso. Igual hay bastante... Vamos a hacer por ahí. Y hoy nos toca facelift. Se... Lije list... List... Quería decir lift. 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 Lip. ¡Como sea! Ok. Vamos 13 minutos. Ok. Necesitaría ir a traer un poco de agua... Y esa cara que mira tétrica. Y no sé por qué puse esta voz. ¡Oh! Espera, los cachetes. Sí va, ¿cierto? ¿Por qué se le mira el ojo a Bowser? ¿Qué pasa si...? Ah, no, 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 no. Tiene que ser con... Oh, no. ¿Qué he hecho? Creo que es ahí. Oh, no, espera. Creo que... ¡Oh, no, agárrala! Creo que es así. ¡Oh, y otro 100! ¡Genial! ¿Cuántos 100 me he sacado de este Let's Play? Alguien que tenga la cuenta. Ya la perdí, en serio. Oh, well. Estuve a una moneda. ¿Sería tan bonito que me saliera un bloque más? Sería tan bonito. Oh, bueno. Tan, te, ti, 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 Luigi. ¡No! Bueno, ahí no importa. ¡Demonios! ¿Qué es la segunda estrella que me roban? Oh, bueno. Depende si Luigi gana. Porque no es sencillo ganar ahí. Ok. Porque si sacas... Si sacas un 10, ya ganaste. Uy, sacó un 9. Las probabilidades son de 99.9. ¡Uy, Luigi! ¡Qué pena, amiguito! Uy, eso sí fue un... Algo malo. Y es lo malo que no va a poder ganarla. ¡Ah, demonios! Yo quería un bloque más. Más encima voy a caer en... En rojo. Oh, bueno. Este tablero no me va a venir con suerte, por lo que veo. Ok. Tengo que ganar el siguiente minijuego. Yoshi va a ganar su segunda estrella, por lo que estoy viendo. Y Wario está muerto. Ok. En serio que a este tablero voy solo. ¡Ay, no! Ah, bueno. Por lo menos no fue Banshee Cash. Y les juro que tiraba todo. Sí, ocupo un poco de agua. Lo siento si estoy como... A veces como estoy así como que... No es por querer. O sea, no es porque a veces como que... Esfuerzo bastante la voz en ciertas cosas. Y no sé por qué lancé esto tan seguido. O sea, lo lancé sin pensarlo. Aunque... ¡Oh, genial! Me lo llevé a todos. Me faltó uno. Sí, si tú completas... O sea, si tiras todos los pinos... Eh... Te dirá... Te dirá... Strike. O algo así creo que te decía. No estoy seguro. Oh, bueno. ¡Ay, qué suerte! Oh, bueno. Sí, espero poder ganar esta estrella. Porque si no... Ah, no, Yoshi no puede. Espera, ¿vas a ir a ver a Bowser? O... Sí, va a ir a ver a Bowser. Tengo una visita. ¡Hola, Luigi! Increíble. ¿Quieres una estrella negra? Ah... ¿Qué fue lo que...? Ah, ya recordé. Ah, no, no. Espera, ¿qué? Ah, no, pude leer. ¡Demonios! Pero creo que te va a... ¿Qué te va a hacer? ¿What? Que Bowser te roba una estrella. Te pone una... 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 Black... Black star. Creo que es. Sí, sí, sí. Black es negro. ¡Ay, nueve! Karma. ¡Karma! ¡Karma! Concha de tu madre. Ay, bueno. Eso me pasa por burlarme de Luigi. Ahora, a partir de ahora, no me voy a burlar de nadie. Porque si no, van a venir las consecuencias. ¡Demonios! Oh, bueno. Yoshi va a ganar su segunda estrella. Y eso es... Nada cool. A Yoshi GM le gusta esto. ¡Espera! ¿Qué fue lo que...? Espera, ese warp no te llevaba ahí, ¿cierto? O es que... Ah... Va a usar el cambio de los warps. ¿O no? ¿O estoy loco? ¿O... ¿O...? Ya me perdí. Es lo que le decía. Me pierdo bastante con esto. Con la... ¿Cómo se llama? Con la... Eso. Eso. Ok. Tyrop... Tyrop Tercery. ¿Quién va solo? Ah, Yoshi va solo. ¿Podré auto-trolear a Yoshi? ¡No! ¡Toma, Yoshi! ¡Toma! ¡Ay, que no! A Yoshi GM no le gusta esto. ¡Jeje! ¡Gol! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!